Hoy recibo en nuestro programa a una exitosa profesional de la comunicación que ha conseguido triunfar en el país de las oportunidades. Su brillante desempeño como reportera, conductora de programas y gerente de medios la convierte en nuestro rostro del éxito. Que trabajar en equipo es eso, ayudar a la persona que esté en pantalla porque el protagonista es la pantalla. Mi invitada de hoy es una mujer versátil, sencilla y cercana que en la actualidad ha dado un giro en su carrera profesional para convertirse en la gurú hispana de la vida sana. Ya oficialmente la gurú hispana es un blog, está también el canal de YouTube, por supuesto todas las redes sociales, está el Facebook Live y estoy dictando conferencias. Hoy en los rostros del éxito les invito a conocer la historia de la periodista venezolana Nataly Salas Guaitero. Nathaly Salas Guaitero Comunicadora, social, periodista, amiga además. Chica, coincidencialmente esta va a ser la primera vez que en vez de entrevistarme tú a mí, te voy a entrevistar yo a ti. Sí, hombre. ¿Y estás nerviosa? Yo no. Yo sí. Porque no sé qué me vas a preguntar. Nada, vamos a conocer tu trayectoria. Vamos a hablar de Globovisión en Venezuela, que digamos que es como tu primera fase, ¿no? Como periodista. Bueno, en principio quiero agradecerte, Mónica, esta grandiosa oportunidad que me das en tu programa de EBTV. Te auguro muchísimos éxitos porque sé que eres una mujer triunfadora y constante. Y eso se agradece, se agradece tu amistad, se agradece que estés pendiente de mí. Así que, bueno, mil bendiciones. ¿Cómo no tenerte además aquí si tú eres un rostro de éxito, amiga? Aparte del cariño que te tengo, también estoy siempre muy agradecida contigo y lo sabes. Sí, mi amor, yo sé mi vida. ¿Cómo comenzó? Bueno, Globovisión, ciertamente yo comencé a trabajar allí, o antes hubo una etapa diferente que fue en radio, en Radio Caracas Radio. Comencé allí apenas en el primer año de la carrera, porque me acuerdo que Julio César Camacho, quien es un periodista que también es bastante conocido aquí en la ciudad de Miami, él estaba dando una conferencia en un lugar que se llama el Ateneo de Caracas, en Caracas, Venezuela. Y me acuerdo que él repartió unas tarjetas y dijo, bueno, las personas que estén interesadas en hacer pasantías, tomen mi tarjeta, me pueden llamar. Cuando yo llego, hago la cola, porque era una gran cantidad de personas, estaban buscando la tarjeta de Julio César Camacho, cuando yo llego me dice, oh, se me acabaron las tarjetas. Y yo, ah, pero pídele mi número a cualquiera de estas que están allí, ellas tienen mi tarjeta. Bueno, efectivamente pedí el número y fui la única que me presenté, de todas esas personas que le han pedido tarjeta. O sea que eso estaba para mí. Con Globovisión pasó algo similar y hago la unión de la historia porque Camacho, Julio César Camacho es el que me lleva a Globovisión en un principio. Él es el que... Yo trabajé con él cuando era corresponsal en Nueva York, que yo estaba en Benevisión, imagínate. Imagínate. Entonces Julio, ya yo lo conocía de Radio Caracas y él me llama un día y me dice, Natalia, necesito una persona que me ayude a producir un programa, que estoy en un canal que está comenzando, etcétera, no sé qué. Y ahí es cuando yo entro a Globovisión. Ya después, bueno, escaleé de ser productora de Julio César, pasé a ser reportera, de reportera pasé a ser ancla, productora, etcétera. Pasé por todas las etapas. Globovisión fue para mí una escuela que yo recuerdo con muchísimo, pero muchísimo cariño. Realmente, cuando a mí me preguntan, bueno, porque ya sabemos que en la mente de los venezolanos existen como dos etapas de Globovisión. Y me dicen, tú eres de la etapa nueva o de la vieja? Yo soy de la vieja, pero más allá de eso, no quiero, no me siento con el derecho de opinar sobre lo que esté pasando en este momento en Globovisión, porque yo esa etapa no la viví. La que yo recuerdo es la Globovisión pujante, la Globovisión en donde aprendí. De hecho, trabajé con Carlos, con Carlos Acosta, que estaba con el programa A los Ciudadanos. Ahí conozco yo a Carlos Acosta, conozco al ciudadano, conozco a muchas figuras que de hecho están aquí en EBTV Miami el día de hoy. Carla Angola, por ejemplo. Además, ella fue compañera tuya en la universidad, ¿no? Ella hizo la tesis conmigo, sí. Si al final el mundo es españolo. Carla hizo la tesis conmigo porque éramos un grupo de cinco personas que nos las pasaban para arriba y para abajo todo el tiempo. Y a la final terminamos haciendo la tesis juntas y después trabajamos en Globovisión juntas, ¿no? Y ya después los caminos se separaron, yo vine a vivir aquí a Miami. Y eso te quería preguntar, exacto, tienes 15 años, pero ¿qué es lo que hace que tú vinieras aquí a buscar nuevas oportunidades? Mira, yo creo que como la tarjeta de Julio César Camacho que te conté es que eso estaba para mí. Yo una vez sencillamente soy muy inquieta, Mónica. Entonces siempre me las trato de pasar o investigando o estudiando. De hecho, ahora mismo estoy cursando unos estudios de Ayurveda intensivos. Me gusta estar conociendo. Entonces yo dije, quiero una experiencia fuera de lo que es Globovisión. Yo llegué a Globovisión y si bien comencé desde muy raso, desde muy soldado raso, llegué a escalar unas posiciones muy altas. Menos en directiva. Yo nunca estuve en directiva porque nunca me interesó. Siempre me gustó estar en la calle o ser periodista frente a pantalla o incluso detrás de pantalla. O sea, yo creo que trabajar en equipo es eso. Ayudar a la persona que esté en pantalla porque el protagonista es la pantalla. Si tú estás frente a la pantalla y yo soy tu productora, yo tengo que cuidarte mínimos detalles para que tú salgas perfecta. Porque al final van a decir, wow, el programa de Mónica Rubio en EBTV es espectacular. Y eso se logra gracias a un trabajo en equipo. Entonces dije, quiero una experiencia diferente. Hablé para que me dieran un año sin sueldo. Pero bueno, después me quedé. Dije, no se pudo lograr ese acuerdo específicamente con Globovisión. Me vine a trabajar para acá, a vivir para acá. Y poco a poco se fue escalando. O sea, yo de verdad creo que incluso el sistema de inmigración me trató a mí muy bien. Muy bien. ¿Tú llegas con qué? ¿Con una visa de talento? De nada. De nada. De turista. De turista. Diciendo, voy a ver a Miki. Pero bueno, tú tienes una gran ventaja y es que tú hablas muchos idiomas. ¿Cuántos son? Bien, hablo tres. Y el cuarto es el portugués. O sea, hablo español, hablo inglés, hablo francés. Ah, pues se habla portugués. Podemos hablar juntas. Pues podemos continuar la entrevista con hablar de portugués, si vos se querés. Pero lo hablo poquito. O sea, lo aprendí aquí, de hecho, con una profesora de portugués, porque trabajaba en una escuela de idiomas y me interesó. ¿Y bien hablas el inglés, francés? Francés porque de pequeña, de hecho, es mi segundo idioma. Yo estudié en el San José de Tarbes, en donde el francés era obligatorio. Y comencé allí estudiando desde las primeras letras. Luego mi mamá me metió en la alianza francesa. Ah, sí, la alianza francesa. La alianza francesa. En Chacaito, en Caracas. Y entonces ahí aprendí francés. Ya después del inglés es que viene después. De hecho, hay muchas palabras que a veces se me vienen primero ese en el francés porque lo estudié pequeña. Y bueno, nada, así fueron pasando las cosas. Aquí en Inmigración, como te decía, yo respeté todos los tiempos. Entré con visa de turista. Intenté el cambio de estatus a una residencia por talento. Traje todos los materiales. Claro, ya me había consultado con varios abogados. Escogí el que más me gustó. Y vine con todos los materiales. Entonces hice el proceso. Me acuerdo que introduje los papeles un 17 de mayo. Y para junio ya yo estaba aprobada. Entonces, perdón, a junio, perdón, introduje los papeles como tal. O sea, llegué aquí un 17 de mayo. 15 de junio introduje los papeles. Y para diciembre ya yo estaba aprobada. En enero, febrero, me llegó la green card. La residencia. ¿Y qué fue lo primero que pasó por tu mente cuando la recibiste? Porque yo creo que muchos venezolanos nunca imaginamos primero que íbamos a emigrar. El venezolano siempre fue más bien de recibir y no de emigrar, ¿no? Y ahora tú y nosotros y muchos cada día estamos saliendo. Entonces, ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente? Bueno, yo estaba muy clara que cuando viniera a este país no quería hacer nada ilegal. O sea, como te dicen cuando llegas acá, te dicen, Ay, mira, tú sabes que haz tal cosa o puedes intentar tal esta. No, yo venía con un camino recto y dije, solamente voy a intentar esto. Si no se da, entonces que no está en mi destino, yo me voy. Me regreso a Venezuela e intento otra cosa. Vamos a hacer una cosa. Sí. Tengo que hacer una pequeñita pausa y al regreso nos vas a seguir contando cómo fueron esos primeros pasos de Nathalie Salas Guayteros en la ciudad de Miami. Claro que sí. Lloro mucho y las muertes de los muchachos me dolió muchísimo. Este, mira, ya me abuelto. ¡Gracias!